En abril 3 de este año, 2024, que fuimos a México y Puebla, decidimos... ¡Hola Isaac! ¿Cómo ha estado? ¡Buenos brazos grandes! ¡Ya creciste! ¡Ya venimos! ¡No, no, no! Llevar a nuestra querida amiga Jasmine y a su hijo Isaac con nosotros a Puebla. Jasmine es la viuda de nuestro querido amigo Rufo. Isaac es su hijo más pequeño de los dos que tuvieron. Y para este viaje decidimos invitarlos a ir a Puebla con nosotros. Los encontramos en la terminal de autobuses TAPO en la Ciudad de México. Y de ahí juntos abordamos el autobús a Puebla, dos horas de viaje. Y de ahí juntos aprendimos los objetos que se encontrábamos. ¡Nos vemos en la próxima! A la llegada a Puebla, nos quedamos en la casa de mi mamá. Se quedaron por dos días únicamente. Y bueno, mandamos tal coche, va a dejar nada más gente y así, y eso es una locura. Entonces, yo los veía como de rajo porque pues no podían estar muy ahí de metiche, ¿no? Y les gustaba esa parte. Ellas ya habían visitado Puebla, pero decidimos, más que nada, lugares más turísticos, pero esta vez queríamos llevarlos para una ocasión muy especial. Los llevamos a dar un recorrido por el centro de la ciudad de Puebla que no conocían. Caminamos mucho. Este, los llevamos a un centro artesanal muy grande. Caminamos. 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 Puebla, shop, 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 go shopping Oh, really? Whoa, look what I got It works It works Don't break it, baby, don't break it It works Yeah, having fun today in Puebla Canibal, canibal joven Isaac is, este, le encanta, no? He plays a lot of the tromps He plays a lot of the tromps He plays a lot of the tromps And we went to the artesanians Because he has a tromps in Puebla So we got him to buy his tromps in Puebla He was very, very happy They also wanted to visit the famous church of San Francisco Very well, very well Where the man's the man's the man's the man's the reato Okay, there it goes, Joe Yes, it's good Here he goes Here he goes, here he goes, Isaac With the top that he bought today Look what he can do, man Here's what he does with this Uh oh At that time it didn't work At that time it didn't work He's got his hand Yeah, he's got his hand He's got his hand He's got his hand He appeared because he saw one of your friend of reference rara They said humans Yes, he's got his hand They came here He's got some napkins Yes, it's done Is it not something to do? What are they doing? You already here Even if they're getting here Yes Good evening, dear Thank you No effort Chacolines Mmmmm Chacolines 3% Tomás amor 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 ¿Dónde está? Aquí está. Caminos, los transportistas, quedan ahora siempre con una carrera. ¿Nada mía? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Increíble! Y también lo más principal del viaje fue cuando los llevamos a la Casa Abierta del Templo de Puebla. ¡Hola! Estamos aquí en el Templo de Puebla, México. Aquí en la tierra y qué ordenanzas se hacen dentro del templo. Los llevamos y fue una experiencia muy bonita para ellos. Les agradó muchísimo. Finalmente llegamos a la Casa Abierta del Templo de Puebla. Estamos muy emocionados. Vamos a entrar para la tour. Estamos esperando a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡Estamos en el templo, Brahms! ¡Mira! ¡Muy mucha gente! ¡Qué bueno! ¡Sí, mira! ¡Hola! ¡Hola, Brahms! Nos llevaron por cada una de las habitaciones adentro del templo y fue un día muy, muy especial para nosotros, especialmente porque su esposo, querido esposo Rufo, había fallecido. ¡Buenos días, hermana! ¿Cómo está? ¡Bienvenida! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! En agosto, WC, del is�라�penis y el pato! ¡Pいつicios para este transporte! ¡Nos llenos! Pues su esposo, querido esposo Rufo, había fallecido y queríamos explicarle bien también acerca de las obras vicarias en el templo y que las familias pueden ser eternas, aunque nos separemos aquí en la tierra. Un día que disfrutamos mucho, con mucha felicidad y mucho gusto. Desgraciadamente no pudieron quedarse más tiempo con nosotros porque tenían que regresar a México para, al otro día, iniciar clases y trabajo. Pero fue una experiencia muy hermosa para nosotros, poderlos llevar en nuestro viaje en esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! Wow, it's still going. Look at that. Cool. There he goes. Wow. Wow. Muy bien, muy bien. Hola, aquí Yasmín González de México, del Estado de México, con Margarita de Puebla, Neil de Estados Unidos. Puebla, muy bonito, no había venido aquí al centro de Puebla, había ido a otros espacios y acá, pues, visitando y llevándonos la sorpresa del nuevo templo. Una grata, una grata experiencia y más porque conocía a su mami de Margarita, aprendiendo mucho. Y bueno, toda la cultura de Puebla, muy antigua, muy antigua, pero muy histórica. Su historia es muy rica y seguimos aprendiendo como todos los días. Bueno. Gracias. ¿Y el tío Oso? Tío Oso siempre en el corazón, jugando, no se cansa, camina mucho, corre mucho, muy inquieto. Y me alegra verlo así porque así tenemos que ser. Recordando lo que decía Rufo, los primeros 50 años de la infancia son los más difíciles y veo que los 25, 30 años más, seguimos siendo muy juguetones. Voy a seguir el ejemplo de tío Oso. Bueno, excelente. Sí, gracias. Buen viaje a su casa. Gracias, igual ustedes, siempre aquí. Gracias. These two ladies are pure sisters. They're just, they're tied together with some spiritual accord. It's just really wonderful. They're just the best, best wife, best friend. They're just wonderful. Okay. Hola, estamos aquí en Puebla con Margarita. ¿Quién es? Hola, soy Yasmin González Camacho, de México, del Estado de México. Nacida allí, en el Estado de México. Muy contenta y agradecida con Margarita, con tío Oso, abuelita, Lolita, mamá de Margarita. Pues ya tenemos más de 10 años de conocernos. Agradezco que nos tengan muy presentes en su corazón, en su mente, a partir de siempre. Y aunque la adversidad de que Rufo fue a otra parte, donde está bien, seguimos siendo amigos, familia de corazón. Los queremos mucho. Agradecidos porque nos sentimos cobijados, a pesar de que ustedes están en Estados Unidos y nosotros en México. Nos sentimos muy agradecidos por que nos tienen también en su corazón. Así lo sentimos. Hoy venimos a Puebla a pasar unos días muy gratos, muy agradables. Conocer otro lado de Puebla porque conocíamos por otro rumbo. Pero ahora estamos aquí. Es muy tranquilo. Hemos disfrutado mucho la tranquilidad. El ambiente a hogar, a ambiente de la casa de la abuelita. Es muy bonito saber la historia de mamá Lolita, de abuelita Lolita, bisabuelita. He aprendido mucho con ella, a pesar del poco tiempo que hemos platicado. Pero he aprendido mucho de ella y ahora entiendo por qué tiene una hija maravillosa. Maravillosa, todo el reflejo de mamá aquí, de su gran corazón, al grado que robó un corazón grande también de Tío Oso. Porque Tío Oso, igual que Rufo, su corazón es tan grande que se le fue a la panza de tamaño. Así le decía yo a Rufo, tienes un gran corazón tan grande que no te cabe y se fue a la panza. Y así también Tío Oso se le fue a la panza el corazón. Estamos muy agradecidos. Los queremos mucho y como siempre, su casa, que es nuestra casa, siempre va a ser su casa. Los amamos y esperamos vernos pronto. Todos los meses de noviembre nos acordamos de ustedes porque es una fecha donde Rufo estaba con ustedes. En toda esa libertad de vida que tuvo Rufo de hacer lo que se le dio la gana. Noviembre sabía yo perfectamente que él volaba con ustedes. Y aprendimos a todas sus travesuras, a traer sillas gratis en el avión. Y creo que ya lo aprendieron por lo que me están platicando. Sí, tres veces. Tres veces y así vamos a seguir aprendiendo y honrando a todas las personas que están aquí presentes y las que están presentes en nuestro corazón y en nuestra mente por toda la vida. Gracias, los amamos mucho. Y abuelita Lolita, aquí estamos muy agradecidos. Gracias y esperemos vernos pronto. Sí, gracias a usted. Gracias. ¿Qué puedo decir de Yasmín? Es también una gran mujer. Tenemos como 11 años de conocernos. Ya conocíamos a Rufo antes, pero llegó el momento que nos presentó a su familia, su bonita familia con sus hijos Magda y Isaac. Y fue una conexión inmediata y sentimos mucho amor por ellos. Y también de ellos, sentimos el amor de ellos hacia nosotros. Pasamos experiencias extraordinarias. Aprendimos mucho de Rufo, aprendimos mucho de Yasmín, especialmente por apoyarlo y ayudarlo. Y porque aún sigue la labor con los niños de la cuesta, a pesar de que al principio fue muy difícil para ella y doloroso. Ella siguió adelante con ese sueño de Rufo y la seguimos apoyando y queriendo y disfrutando de ese amor que nos tenemos de hace muchos años. Somos como hermanas. Y muchos años más. Muchos años más. Muchos años más. Ya somos parte de la familia y nuestra familia sigue creciendo con Abraham. Dos personas y un corazón. Y con Marcela, con Edna, con todos los amigos. Sí. Somos una familia muy grandiana. Una familia grande, eternal. Muy grande. Sí, de corazón. I didn't get that. Yeah, it's good. Un corazón. De las amelas. Amelas espirituales. Así es. Marina. Sí, esa fue una muy buena experiencia, ir al templo, de mucha paz, tranquilidad, y sabedores que podemos llegar a Dios por muchos caminos. Y ese camino es muy bonito, el templo de aquí de Puebla, una gran experiencia. Y gracias por compartirla. Llegamos justo a tiempo para conocerlo. Otra vez, muchas gracias a usted. Gracias. Aquí viene el Uber. Nuestros amigos van a volver a México. Adiós. Felizidades. Tú tienes cuatro estrellas, ¿sí? 4.9. 4.9.